Marcelo Abregú Siempre hubo un paisano muy molesto por demás Rompiendo sillas, quebrando botellas, el baile solía ser cortar Pero un día el vaso rebalsó, cuando empujó a una dama y tiró una mesa de comida Esto es de gente atrevida, dijo un hombre y lo llamó Peló una trenza de ocho, despacito se la llevó Yo te voy a enseñar cuantos pares son tres botines Y con la furia de una bestia, Aguascazo le hizo recorrer la pista Le dejó todo el lomo ensangrentado, como baño de tempista Diego Juain y su abuela doña Ramona, es de nuestro saludo sincero ¡Gracias! 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 ¡Gracias!